Gojack Horseman es una serie que va dirigida con una cierta intención, que nos hace reflexionar y en momentos filosofar acerca de toda nuestra vida, y además el contexto en el que esta misma se desarrolla consecuentemente brindando material de calidad, nos vuelve a clasificar y a desarrollar un análisis a nosotros mismos. Hace poco se estrenó la quinta temporada, que tiene uno de los mejores episodios de toda la serie, el llamado Free Churro, es un capítulo que está magníficamente elaborado y gloriosamente escrito, y en este video lo analizaremos para saber si verdaderamente es el mejor episodio de la serie, así que sin perder más tiempo ni hacer más preámbulo, comencemos. Todos recordamos debido a los flashbacks la dura infancia de Bojack Horseman, de hecho el episodio inicia con uno de estos mismos, el padre de Bojack pasa a recogerlo después de un partido de fútbol, en el momento desde que inicia el regreso a casa en auto, conocemos la personalidad frustrada del padre de Bojack, que se desquita con él y además habla de una índole misógina y machista hacia la madre de Bojack. Primero pues podemos sentir lo que experimenta el pequeño Bojack, al parecer tiene demasiado tiempo esperando que su padre pase por él después del partido de fútbol, el mismo entorno expresa decepción, desde ese instante percibimos que este niño está creciendo con un daño inminente, con una tristeza de que ni siquiera alguno de sus padres fuera a verlo jugar, aparte de llegar tarde por su hijo, el padre de Bojack lo maltrata, lo daña cada vez que se comunica con él, no hay ninguna ocasión en la que hable con él y no lo lastime, pero en la conversación como ya mencioné, surge la demigración machista en contra de la madre de Bojack, Beatriz Horstmann, vimos su historia en la cuarta temporada, conocimos el pasado turbio que la misma experimentó cuando todavía estaba casada, el episodio se desarrolla en su totalidad en un funeral, con Bojack hablando en todo el desarrollo del mismo, esto es algo irónico, ya que mantiene cierto grado de paralelismos con lo que dijo Bojack unos capítulos atrás, que la televisión es un medio audiovisual en el que se necesita un cambio de distintos factores para que el público lo pueda apreciar mejor, lo irónico como ya dije, es que solo se ve a un personaje con un monólogo extendido durante casi todo el capítulo, en el inmerso diálogo en el que Bojack se va desarrollando, surgen distintas traumas de la infancia y odio que almacenó durante mucho tiempo, contra su madre, ella al parecer nunca supo como ser una buena madre para Bojack, lo insultaba, maltrataba, provocaba en él un sentimiento tan hiriente que lo marcó de por vida, nunca le dijo algo que le demostrara a Bojack que estaba orgullosa de él, por esta y muchas razones más, él no cree que alguien quiera estar con él por lo que es, sabe que mientras tuviera la fama, el dinero y la riqueza material, lo rodearía un número indeterminado de personas, pero que en el fondo solo están por conveniencia o por compromiso o intereses comunes, Bojack es el prospecto de ese tipo de personas que se quejan por estar solos y cuando alguien genuinamente desea ser su amigo o una persona en la que pueda confiar, no lo acepta, no puede convivir de una forma amena, ya que jamás ha sentido esa capacidad de que alguien lo aprecie y quiera estar con él, sabe que merece estar solo y no por el hecho de que hubiera hecho algo terrible en Nuevo México o por su vida llena de excesos, sino porque su madre se encargó de repetirle que había sido un error, que solo la había arruinado y que su vida hubiera sido mejor si él no hubiera nacido, el monólogo enfatiza un punto que es clave, el padre de Bojack murió y todo empeoró, así lo decía su madre, un hombre que murió poéticamente por un duelo en el que tropezó y falleció pero realmente quería estar en el duelo, él siempre había encontrado una frustración inminente por el bloqueo que tenía al escribir su novela, ya que esta misma sería su legado, lo que dejaría al mundo, al momento en el que alguien criticó su obra lo retó al duelo, pero murió porque deseaba en lo más profundo de su ser saber que alguien genuinamente había leído la misma, por lo que su muerte podrá sonar humorística pero al analizarla con detenimiento nos podemos dar cuenta que él solo quería ser visto, tener un rol determinado y encajar, porque todos tenemos nuestras diferencias pero al final queremos lo mismo, la frase que sin lugar a dudas se queda en nuestra cabeza es la que Bojack escuchó de su madre antes de que esta falleciera, te veo, esto se refiere a absolutamente muchas cosas y tiene varias acepciones pero realmente lo dijo en un sentido amplio o literalmente se dio cuenta de que su hijo estaba acompañándola en su lecho de muerte, al final Bojack repite lo que su madre dijo al fallecer su esposo, él murió y todo es peor ahora, podría no desear estar más con su madre, pero Bojack siempre esperó que ella le expresara su orgullo, su felicidad por tener un hijo como él, que lo quisiera por lo que era, porque era su hijo, pero durante toda su vida solo se dedicó a decirle lo que hacía mal y que a absolutamente nadie le importaba la manera en la que se sentía, al instante en el que él aceptó la dura realidad, una parte de él se extinguió, provocando que nunca cumpliera con las expectativas de ella y que además de ello, no le importara lo que hiciera, él mismo no se aceptara y si él mismo no era capaz de amarse como esperaba entender la empatía, él entendió que no merecía estar con nadie, eso le hicieron comprender durante toda su vida, ya que al momento en el que alguien logró que se abriera, le hicieron daño y provocaron en él ese autodesprecio, esa miseria, esa amargura, esa terrible sensación de que llega el día en el que te miras al espejo y no sabes el por qué no eres suficiente para nadie, no importa lo que hagas, cómo te comportes, que trates a esa persona de una forma genuina, que seas completamente honesto, que te muestres interesado en conocer sus problemas y cómo puedes ayudar en lo que necesite, al final al bajar tus defensas y que se note, ellos se tomarán la libertad de hacerte todo el daño que tratabas de reparar y eso duele, ese sentimiento de impotencia, ese escarmiento que no te deja dormir ni estar completamente despierto, no estás completamente en ningún lado, te duele el cuerpo, pero a la vez, te duele más el haber creído que no te lastimaría y que tu espíritu haya terminado más quebrantado que en el inicio, no hay un consuelo para tal aflicción, solo debes aprender a vivir con ello, restaurarte a ti mismo después de una experiencia de ese tipo es lo que nos define, nadie va a cambiar lo que sientas por ti, excepto tú, pero no es nada fácil, es más sencillo rendirse y ocultar tus sentimientos, buscar distracciones y subir tus defensas con el objetivo de que nadie te vuelva a lastimar, de que la próxima ocasión serás lo suficientemente fuerte para evitar que te hagan lo mismo, que te decepcionen, que te defrauden, te traicionen, quizás hasta que te rompan el corazón y nadie te logre comprender porque no sabe lo que se siente ese sentimiento de despertar y sentirse cansado, de todo, del mundo, de las personas, de la rutina que nos quita la personalidad para ser socialmente aceptados, pero ni siquiera tenemos la capacidad de aceptarnos a nosotros mismos, al final de todo, queremos hacernos notar, ser vistos, destacar en algo, es un instinto básico del ser humano, es por ello que nos esforzamos tanto en ser mejor que los demás, porque en el fondo todos tenemos el deseo de que alguien se acerque, ponga su mano en tu hombro, te mira a los ojos y genuinamente te diga, hiciste un buen trabajo, me siento orgulloso, así se sintió Bojack al escuchar las palabras que emergían de su madre a punto de fallecer, te veo, ella aceptó que él era suficiente para ella, que quizás lamentaba el hecho de no haberse lo dicho en vida, lo orgullosa que la había hecho sentir, con todos sus logros, que sin importar lo que pasara todo estaría bien, que finalmente ella lo aceptaba por lo que era, no por lo que aparentaba ser o porque le podría brindar en ese momento, al decir te veo, ella expresó lo que el orgullo jamás la dejó decir, te amo hijo, soy la madre más afortunada del mundo, veo lo que puedes hacer y me hace sentir orgullosa, porque eres tú, eres mi hijo, eres mi pequeño Bojack, en lo personal prefiero decir que eso es lo que quiso decir, en vez de que literalmente solo veía a Bojack en el hecho de muerte. Pero el episodio tiene el nombre de una situación muy particular que se nos es explicada al inicio de las palabras en el funeral, Bojack antes de llegar fue por alimento al parecer, y al momento de atenderlo una chica le preguntó cómo estaba, cosa en la que profundizamos un poco, ya que por regla social aunque nos vaya mal, siempre decimos que estamos bien como si fuera una respuesta automática, hay días en los que nos sentimos pésimo, pero ni siquiera nosotros sabemos el por qué, como lo expresa Bojack, hay días en los que nos podemos sentir como un pedazo de porquería, pero ni siquiera tenemos una buena razón para hacerlo, nunca han estado sintiéndose mal todo un día sin saber bien el por qué, ese sentimiento que nos rodea y nos absorbe para convertir hasta los días más brillantes en espacios temporales de sufrimiento, pero ese día Bojack si tenía una razón para sentirse de esta forma, su madre había fallecido, al decirle esto a la persona que lo atendía, ella se quebrantó llorando, pero por qué, porque esta persona si sentía empatía, ella conocía el dolor de perder a un familiar, razón por la que en un acto altruista y de buena voluntad le dio un churro gratis a Bojack, demostrándole más aprecio en un acto simple que el que su madre le había demostrado a lo largo de toda su vida, cosa que lo dejó atónito, porque existe un momento en la vida de las personas en el que han perdido ese sentido de empatía o ese interés en el proceso de socializar con otras personas, pero llega un individuo que demuestra valores buenos que nos hacen recuperar en veces algo del pasado, un poco de empatía comienza a resurgir, aunque también siempre existirá el miedo de bajar las defensas y de nuevo salir herido, convirtiéndose en una paradoja y quizás hasta en un círculo vicioso en el cual necesitas el rechazo para justificar tu actitud amargada, deprimente y con falta de empatía, porque no eres lo suficientemente seguro para aceptar que eres así porque quieres, y es más fácil tener excusas para evitar aceptar que estás en el fondo del abismo. Un churro gratis, le hizo ver a Bojack Horseman que existían paralelismos en la manera en la que su familia lo trató durante toda su vida, y una extraña se angustió por él en un día de luto. En su niñez su padre nunca demostró amor por su madre o por él, igualmente a su madre que sentía una frustración similar, todos viviendo frustrados por la cruda realización de que el prospecto que ellos tenían de felicidad era imposible de alcanzar, que la misma solo era una ilusión irreal que se habían propuesto a creer, pero que cada uno terminó por darse cuenta que se estaban ahogando, y ninguno se podía salvar, solo se hundían más unos a otros, el padre de Bojack siempre se frustró por su novela que terminó siendo un fracaso y que tardó tanto en formular, Beatriz se frustró por su matrimonio que resultó fallido y las constantes infidelidades de su marido, y un hijo el cual ella consideraba un error. Consecuentemente Bojack en su adultez vive amargado, melancólico, apático y solo. Es el resultado del fracaso que fueron sus padres en enseñarle cómo se debía vivir en familia, pero también es responsable por no haber superado ese trauma y haber cambiado las cosas, eligió sumergirse más en el abismo que salir de él. Un ejemplo claro se observa en el capítulo en el que el señor, Peanut Butter, descubre que sus padres han fallecido, él se muestra vulnerable y pide consuelo. Bojack en una situación similar se hace el rudo e intenta ocultar sus sentimientos, pero se siente mucho peor al intentar superar el hecho de que su madre murió, porque a pesar de haberlo tratado de la peor manera, era su madre, el ser que le dio la vida. Al final del episodio se nos muestra un plot twist que es inesperado, cómico y que rompe un poco con ese sentimiento melancólico y reflexivo que nos ha provocado escuchar el monólogo de Bojack. Él estuvo todo el tiempo en un cuarto equivocado, ni siquiera era su madre la que estaba en el ataúd. Ese momento me hizo sonreír, pero a la vez es un final que nos puede hacer pensar. Al final, todo es relativo, no importa de dónde vengamos, hacia dónde creemos que vamos, todos terminamos en un mismo lugar. El destino fatídico de una vida frustrada al momento de aceptar que sus sueños nunca van a poder cumplirse. Este capítulo terminó de una manera gloriosa, demostrando un paralelismo que contrasta con la frustración que siente Bojack de nunca poder expresar ningún sentimiento, debido a su orgullo que es más, una forma de ocultar los mismos de las personas que lo rodean. Y podríamos durar hasta horas descifrando el significado de cada oración que dice Bojack, pero todo se puede resumir como él mismo dijo en un momento su discurso, mi madre está muerta, y todo es peor ahora, porque a pesar de todo, muy en el fondo esta relación era de amor y odio. Y al final, cuando su madre le dijo te veo, él lo asoció a un sentido amplio y no literal, lo que hace al espectador reflexionar y volver en su interior para comenzar toda clase de cuestionamientos acerca de lo relativo que es todo, como ya mencioné, y que una vida puede terminar de una forma abrupta que ni siquiera podríamos imaginar. No tenemos el control, ni el poder de saber cuándo será nuestro último día de vida, pero lo que sí está a nuestro alcance es intentar cada día ser mejores, quizás hasta el punto de lograrlo. Como dijo Bojack, el secreto para ser feliz es fingir serlo, y llegará el momento en el que olvidarás que estás fingiendo. Es por estos elementos y muchos más que Free Churro expresa totalmente el sentido de la serie, y a la vez establece el status quo de nuestro protagonista, un caballo antropomorfo atormentado por sus propios demonios, que no ha encontrado la paz y que mucho menos ha encontrado la felicidad. Y bueno, esto ha sido todo por esta ocasión, gracias por ver este video, si te ha gustado deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para ver más contenido similar. ¿A ti que te pareció el capítulo de la quinta temporada de esta gran serie? Deja tu opinión en la sección de comentarios. Yo me despido, mi nombre es Isby, nos vemos en un próximo video. y no estoy intentando de ver lo que me llegó de mi pasado. y me pido un tiempo, no me pido que me siguen de todo, no creo que voy aandrosera. Y supongo que yo intentaré que te comprobar que soy más caro que lawista, que soy más a fuerza que hombre o soy más hombre que un horde, por ejemplo o soy más caro que